... ...el mérito deportivo de la ciudad de Segovia. El atleta segoviano Javier Guerrapolo recibía la medalla... ...el mérito deportivo de la ciudad en un sencillo acto... ...en el ayuntamiento arropado por amigos y familiares. Este reconocimiento excede de lo deportivo... ...con grandes logros en su trayectoria para guerra... ...con dos campeonatos de España de maratón... ...dos en media maratón y buenos resultados... ...en europeos y mundiales. La medalla que hoy te entrega tu ciudad... ...no sólo viene avalada por tus éxitos deportivos... ...también viene motivada por los valores que transmites. La filósofa Adela Cortina afirmaba... ...que los valores son cualidades que nos permiten... ...acondicionar el mundo, hacerlo habitable... ...y sin duda tu espíritu de superación... ...tu compromiso, tu humildad, tu empatía... ...tu esfuerzo constante, tu motivación... ...hacen que Segovia se sierta orgullosa también del Javi Persona. Gracias, Javi, por representar como nadie a la ciudad de Segovia. Gracias por compartir con el tejido asociativo deportivo segoviano... ...y con otros colectivos tus conocimientos y experiencias... ...haciendo que todos seamos partícipes de tus progresos y triunfos. Gracias por ser ejemplo y modelo para nuestros jóvenes. Para su padre, Francisco Guerra, ninguna medalla significa tanto... ...como lo que Javi Guerra transmite en la cercanía. Es una persona que se hace a toda la gente y cariñoso... ...y luego dentro del deporte de él es una persona que es muy sacrificada... ...que lo trabaja al 100% y lo da todo en la competición. Desde el 2009, cuando Paco Monedero recogía esta medalla... ...nadie había alcanzado tal distinción. A sus 34 años, Javier Guerra vive su mejor momento profesional y personal. Supone este acto uno de los mejores premios alcanzados en mi vida... ...en el que quedan reflejadas y se concentran todas las muestras de cariño y afecto... ...que me demuestran día a día a mis paisanos implicados e interesados por mi trabajo... ...y por los resultados que fruto del mismo voy teniendo en mi ya dilatada carrera deportiva. Este reconocimiento constituye también un estímulo de incalculable valor... ...para los nuevos retos que tengo previstos. Me siento orgulloso y altamente dignificado con esta medalla... ...porque siento que es el reflejo de la generosidad y la cercanía... ...con la que me premian a diario los segovianos. Guerra recibió el cariño de todos los presentes... ...e hizo extensiva la medalla a toda la ciudad. Mi compromiso leal y sincero con la ciudad de Segovia y con su ayuntamiento... ...que me tienen y tendrán a su disposición siempre y cuando precisen... ...y me honro en ofrecerles mi lealtad. Es muy difícil ser profeta en la tierra donde uno ha nacido. En este caso y con este acto, el ayuntamiento y la ciudad de Segovia... ...me están demostrando que se puede alcanzar ese privilegio... ...mediante el reconocimiento de mi trabajo y esfuerzo... ...cuyos frutos siempre llevarán una parte de Segovia. Tenedlo presente. Ahora inicia una concentración en Navacerrada... ...donde estará tres semanas para preparar el gran reto de la temporada... ...la Maratón del Europeo en Berlín el próximo 12 de agosto.